El título de hoy tiene que ver con que Chajarí va a recibir al bibliomóvil durante cuatro jornadas. Desde el jueves 3 al domingo 6 de octubre, el bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación va a estar en la ciudad, en el Club Santa Rosa. Cabe mencionar que este bibliomóvil estará destinado jueves y viernes a las distintas instituciones educativas de la ciudad. Quienes deben solicitar turno previo en las oficinas de la Planta Baja del Centro Cultural Municipal. Y por otro lado, sábado y domingo, esta propuesta estará disponible para el público en general. Los horarios para los cuatro días son los siguientes, de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. Hasta acá llegamos con el informe de hoy, regresaremos este viernes.